Hola, hola Despierto en la mañana Pensando en ti Me pierdo Emborrachera Tomar por ti Y tú no llegas No, tú no llegas Me están Alcanzando Los años Ya tengo El pelo blanco No es más Por tu amor Y tú no llegas No, tú no llegas Ya no tengo esperanza Perdido seré Tú ya ni piensas en mí Mi castigo será Siempre pensar En ti A dormir Y despertar Ya no tengo esperanza Perdido seré Mi alma pide Descansar Esta noche Esta noche Pienso emborracharme Pero no pienso despertar Ya no tengo esperanza Perdido seré Tú ya ni piensas No tengo esperanza ¡Suscríbete al canal!